El próximo lunes 23 a las 19.30 estará acá entre nosotros José Luis Inciarte, conocido como Coche, uno de los sobrevivientes de la tragedia de los Andes. Va a disertar en la Casa de la Cultura sobre la condición humana en situaciones extremas. A su vez va a difundir imágenes sobre el hecho que le tocó vivir a él y a 16 y a 15 compañeros más, compatriotas más, hace ya muchos años, hace 45 años. Y bueno, es un hecho conocido por todo el mundo, que tiene fama internacional, bastante divulgado en su momento y a través de los años más todavía, por medio de películas, de videos, de libros, cantidad de libros, incluso más. En ese momento, durante la disertación, Coche va a traer su libro, el cual va a ser puesto a la venta y lo recaudado por ese concepto va a ser a beneficio de la Fundación Caldeiro Barcia, que es la fundación que se encarga de solventar todos los gastos y todos aquellos inconvenientes de niños prematuros nacidos en el Prairie Rosel. Coche es el presidente de esa fundación. Bueno, entonces va a haber libros a la venta en beneficio, pero también en cuanto a la entrada, ¿va a tener algún costo? No, la entrada es gratis. Gratis. La entrada es gratis y bueno, por todo lo transcurrido del primer día que hablamos hasta ahora, por toda la expectativa generada que se trasunta en gente que pregunta y todo ese tipo de cosas, yo creo que me tomo el atrevimiento de aconsejarle a la gente que concurra a la Casa de la Cultura en hora temprana, o sea, es a las 19.30, pero se me ocurre que el local va a quedar chico. Ojalá el tiempo acompañe y una buena noche.